¡Suscríbete al canal! 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 ahora sí que va a pasar estrellita de plata midiendo las acciones oye qué es lo que está pasando sobre esta noche y sale desde el filo del cuadrilátero ante la monedad de la misma quimera y de la misma hiedra que si vemos como la misma estrellita de plata está muy cansada y después de lo que ha recibido tremenda paliza por parte de estas dos que estaban poniéndose pues una alianza de hay desacuerdo por parte porque se supone que es una lucha que era triple manasa todos contra todos pero vemos como estas dos trataron de hacer dos contra unas esta lucha y creo que salita plata va a tener que enfrentarse pues a este tipo de lucha que ahora está determinada por las dos luchadores como dos contra uno le estás angoloteando el bala es angolotea las angoloteas y lo estamos viendo directamente pero quimera como siempre muy reza muy ruda así llevando con tremendo suplex alemán tiene la ventaja 1 2 y nada se lo quita encima justo tiempo estrellita de plata respondiendo a buena manera como le está pidiendo que le cuenta rápido que le cuente bien le están pidiendo a la hipócrita y mientras tanto vemos como castiga el brazo la estrellita de plata a la misma quimera la trata de rodar inmediatamente vamos ahora sí como está determinando esto puede terminar el bala y el hipócrita mía nomás el hipócrita le está ayudando le está diciendo que está tocando cuerda que no se puede pero oye que falta de respeto que es lo que está sucediendo y mejor daniel quimera se está poniendo de pie una vez más para poder continuar con todo esto ahora sí mejor danes prepárate porque estrella de plata llega bastante confiada atacando a misma quimera está posicionando para poder iniciar al juego cuerdas y mientras tanto parece que por allá el codificador a que le acaba de resaltar a la quimera por allá y el conteo viene del hipócrita 1 en nalgada le acabo de poner la misma yedra la nalgadita que le está dando oye oye cuidado porque yedra atacando con todo rapidísimo llega de costa a costa le recibe con esa patada inmediatamente la estrella de plata parece que ahora sí ha venido inmediatamente le recibe una plantada de una yedra pero qué es lo que viene y el bala bien nomás y así quimera atacando con esas estacas ya caray cachetona inicia el conteo 1 2 y 3 así se está acabando rapidísimo me parece que esta lucha va a ser determinado quimera en contra de la yedra y el bala ha quedado eliminada quedó eliminada la misma estrella de plata ahora va a ser un mano a mano este mano a mano se va a llevar entre quimera y la yedra como tú lo comentas mejor danes ahora sí vemos directamente como desde un inicio quimera y la misma yedra se tienen ese respeto se conocen y ahora sí ante la comisión de box y lucha y ante las reglas de esta contienda se tiene que dar ese mano a mano y así rapidísimo la yedra tomando la ventaja solamente fueron dos segundos a la yedra ahora sí tiene que tratar de pensar muy bien las cosas a ver el rechazo lo trate bloquear la misma quimera mientras tanto la rosa negra el bala como se dice que es la rosa negra no claro y así lo está sorprendiendo con ese golpe 1 2 solamente 2 solamente 2 solamente fueron dos segundos ahora sí la decepción por parte de quimera parece que su momento de la rosa negra no funciona pero mientras tanto vamos a ver cómo la misma quimera está arrastrando como película de terror que miedo que miedo compañero y así con esa cruzeta hacia las piernas y que salvajismo estamos viendo por parte de quimera atacando con todo hacia la yedra el conteo número 1 2 solamente 2 solamente 2 oye que es lo que está pasando sobre esta contienda mejor años porque estamos viendo directamente como ese hipócrita le está contando lento brutalmente la trataba de destruir contra el piso de la lona la misma quimera de la desesperación de él no hipócrita que parece que no termina que nalgada le acaba impactar mientras tanto hay la pone al doblez de la lona y el conteo 1 2 2 y nada solamente 2 segundos señores oye cuidado porque el hipócrita ya le están jalando de las trenzas le están diciendo que le cuente que le cuente rápido ahora sí cuidado porque la cazadora al estilo de casita le tiene 1 y 2 y solamente 2 solamente 2 solamente fueron 2 segundos la desesperación de ambas tienen que tratar de poner un poquito más de tranquilidad en la de relajarse y el bala el pensamiento es el que gana no la desesperación en este tipo de luchas vemos cómo se trata de desarrollar como afuera la derecha su derecha se está conectando vemos como el raquetazo de la misma hiedra hacia quimera vemos cómo se está levantando vemos que vamos los cabezazos por allá que se están dando los cabezazos rapidísimos de costales y ve cómo están llegando hasta la lona y el público apoyando a quimera el público apoyando a la hiedra el público muy dividido de esta noche que estrelló se dieron contra la lona vemos ahora sí el conteo de la hipócrita que se tienen que levantar vemos ahora sí que va a ser la primera que pueda terminar con esta lucha triple amenaza que hoy se ha convertido en un mano a mano desarrollado en esta noche en la independiente de la empresa de lucha libre triple a que es la misma hiedra la tóxica ahora sí enfrentando quimera la ya con ese lazo está inspirada doble lazo que ha venido está inspirada parece que el tercero la vencí de rebala parece que se equivocó y que pero qué derechazo como tú lo comentas con viñero la hiedra viene muy inspirada a caray cuidado porque se acaba de quitar justo a tiempo quimera quimera viene respondiendo de la misma manera y así le está diciendo todo para que se entretenga toma 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 para que te entretengas ahora sí vemos como la hiedra pues no sabe dónde está parada parece que fue mucha distracción lo trata de azotarse la lona el conteo uno dos y tres el conteo llegó hasta tres así de fácil así es rápido la hiedra de triple a para el mundo aquí en nueva generación de lucha libre porque la ng ll lo está haciendo posible trayendo a grandes luchadoras así vemos directamente como la hiedra está defendiendo está llegando con todo y se lleva la victoria esta noche mejor danes atención porque después de esta contienda después de este mano mano a pesar de la situación vemos cómo se están dando ese apretón de manos el abrazo se reconoce el profesionalismo el respeto mutuo de todo el público que nos está acompañando a través de lucha libre sólo con se ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. No te preocupes, yo te explico. Podrás disfrutar de todos los beneficios de la miembresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Seleconce. Amigos Seleconce, esta noche hay una Roberto Paz. Me encuentro con Quimera, Quimera, de regreso a la perra de la tapatía. No te pudiste llevar la victoria, pero sí, el aplauso irrespetable de este público. Así es, acabamos, creo que dando todo lo que pudimos en su momento. El calor no ayuda, siendo sinceros, pero te das cuenta que aprendes de las más jóvenes hasta de las que ya tienen experiencia por medio de las empresas, lo que tú quieras. Pero en verdad Yedra fue divertido, aun cuando no me llevé el triunfo, fue divertido saber que el poder norteño se puede imponer ante ella. Así es, y como tú lo estás comentando, enfrentándote a grandes luchadores de grandes empresas, pero ¿qué sigue para Quimera en lo que resta del 2024? Porque apenas va iniciando. Exacto, tú lo acabas de decir, va empezando. No puedo echar todas las cartas así de un jalón, pero creo que esto es un buen parteaguas para este año. Ya saber que me enfrenté a la Yedra, ya es como un escalón en la carrera, no en la lucha como tal, en la carrera, decir, bueno, ya me enfrenté a tal personaje, ya me enfrenté a este otro, me enfrenté a todo, y hoy puedo decir, me enfrenté a Yedra y estuvimos muy, muy cerca de ganarle. Así es, y también ya un tiempo de no presentarte a Guadalajara, y la gente no se olvide de Quimera cómo te sientes, esa satisfacción en que la gente corría tu nombre. Es bonito, es más, les puedo decir, tan bonito es que gritan tu nombre, tan bonito es como que te la mienten, ¿no? Porque sabes que algo estás haciendo bien y esa niña creo que va a tener pesadillas. Así es, agradecemos mucho tus palabras, Quimera. Y ya está, amigo, de Seleconce, ya lo dijo Quimera, para las cámaras de Seleconce. ¡Me agarraron! Venganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa con su amigo Tonina Jackson. Mirenla, la supertonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero, a un lado de la arena, que le disfrútala. ¡Ahh! Amigo Ángel Oscuro, para invitarlos a donde más, al mismísimo asadero. Pueden probar este mismísimo platillo que se llama el Ángel Oscuro. Los invita su amigo Ángel Oscuro al asadero. Buenas noches, mi gente hermosa, de aquí de la arena GDL, los invitamos al asadero. A probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí a un costado de su arena GDL. Vengan a probarlo. Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos a donde hermanito. Aquí, vénganse al asadero hermano, Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho, ¡ulala!